tenemos al viejo duván el empresario de macro como se siente hoy miércoles santo miércoles santo es religioso no es religioso siga caminando ahí vamos por el puente de religioso bueno estamos cuando van un empresario de macro miren la lora tan bonita la lora al fondo continuamos cuando van el empresario de macro este miércoles santo 5 de abril de 2023 bien miércoles miércoles todo la mañana el mediodía y ahorita la tarde y la noche también será miércoles santo en el día número 85 sin el cable aéreo de siloven o qué que cualquier zona ahí van a ser las 6 de la tarde el cable está parado la estrella siloven ya iluminó y nosotros continuamos con el viejo duván que va a ir a los fríjoles no van bueno chau pues chau nos vemos un personaje de macro acá en siloven